Y bueno, no quisimos quedarnos con las ganas de probar este delicioso té gourmet de la T-Shop Shakti, así que trajimos al sommelier Fernando Gaitán para que nos explique un poquito más del té. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y pues me gustaría invitar a todos a que conocían esta parte del té asiático, de la ceremonia del té, de honrar a nuestros compañeros con los que estamos compartiendo un elemento que nos une, que es el té. Pues a darle porque aquí ya está todo listo. Ya me lo antojaste en la cápsula, ahora presúmelo. Perfecto, bueno, aquí traemos tres tés diferentes, dos de ellos son verdes, todos de ellos son artesanales, elaborados a mano. El primero de ellos es perlas de jazmín. Este es uno de los tés más consumidos en China. Que es una lástima que el HD no alcance como para percibir los aromas porque huele delicioso, dan ganas de que en cuanto te lo sirven, no te lo tomas, te lo untas y sales oliendo. Esperemos que pronto ya como rascahuele en la pantalla para que puedan oler. No, imagínate qué cosa. Además de los aromas y los sabores tan deliciosos que podemos encontrar en los tés, también encontramos muchas propiedades para la salud. Y hasta te relaja. Exactamente, todos los tés florales te relajan. Además el té verde está comprobado que en estudios, si con una persona consume de dos a tres tazas de té verde, tiene un mayor autodominio al momento de comer. Es decir, no comemos con esas ansias. Oye, en la cápsula yo escuché que decías que no es lo mismo vaciar o vertir el agua a esta altura que a esta altura. ¿Eso en qué afecta o en qué beneficia? La temperatura del agua está, cada té lleva cierta temperatura y cierto tiempo de infusión. Si no lo hacemos con los tiempos de infusión, no podemos encontrar los mejores sabores del té. No podemos dar un máximo potencial. El té es una planta, una planta china. Camellia sinensis es su nombre científico. Si no tiene esa planta, no puede ser llamado té. En México llamamos a todo té. Té de manzanilla, té de manzana canela, té de gordolobo. Sin embargo, no es así. Eso se llaman tizanas. El té, la planta del té es Camellia sinensis. Si no lleva la planta como base en un 60%, no puede ser llamado té. ¿Y el de la bolsita? Ese es CTC. Sí lleva té, solamente que es un té que se pulveriza. Es un té que en gamas es la gama más baja. Dentro del mercado de los tés hay tres tipos de gamas. Hebras puras, hebras partidas y CTC. Ah, wow. Y tú me comentas que aquí en México no se produce té. No se produce té más que en América solamente se planta hoy en día en Brasil y en Argentina. Hawái está empezando a producir buen té, pero solamente ahí. ¿Y todo esto lo importas de qué parte de China específicamente? Del sureste. De Yunnan, de Fuyao, de Angxi. Todo el sureste de China, de India, de Taiwán, de Japón y de Sri Lanka. ¿Qué té le recomiendas a una persona que trabaja mucho, verdad, que su productora lo hace trabajar y trabajar y que no duerme bien aunque esté cansado? Lo que yo le recomiendo es que se compre cualquier té. El hecho de preparar un té requiere muchas cosas. Requiere tu atención. Requiere tu atención al momento de poner la cantidad exacta. De prepararlo, de tener la temperatura correcta, de no quemarse. Cuando todo esto es una forma de distraernos de una manera muy elegante. De una manera muy... Que te da mucho al cuerpo, ¿no? Entonces al cuerpo, tanto internamente como los beneficios que tiene el té. Oye, yo tengo una duda en cuestión de qué piensas de las personas que le ponen azúcar al té. Hay tés que están hechos para ser mezclados con leche y azúcar. Al momento de, por ejemplo, un tipo de té que lleva así es el conocidísimo Earl Grey en Inglaterra. Ese té está hecho para que cuando lo mezcles con leche y azúcar, los cítricos de la bergamota abran más en la boca. Aquí tenemos este té de jazmín, de perlas de jazmín para que lo prueben si gustan tomarlo. Uy, ya sé. A ver, ¿qué les parece? Ya que estamos hablando del rato al cielo, ¿puedo tomar así como lo tomó Victoria? Claro que sí. Sí. Sí, claro. Yo había escuchado que supuestamente alguien te lo tiene que servir, ¿no? Claro, aquí lo estamos sirviendo. Nosotros estamos, ahorita los estoy honrando. Ustedes me están honrando con invitarme al programa. Yo los honro regalándoles el regalo del té. Y sí que nos honró porque, nada más para presumir, ¿cuánto calcula que cuesta el té que preparó en la cápsula? ¿Qué precio tiene ese té que preparaste? Tiene un precio de dos mil dólares. ¡Tómala! Aquí se produjo. Unos Lovotán. El té puede llegar a ser tan caro como el cliente en China esté dispuesto a pagarlo. ¿Y ese no lo vendes? No, por supuesto que no. Ese lo comparto. Ah, ok. Con las personas que me lo vendan. Y lo comparto con nosotros. Qué honor, muchísimas gracias. A ver, lo tomo. Huele delicioso. Hay dos cosas que se deben de hacer al momento de tomar el té. Súper perfumado. El primero, al servirlo, se sirven a las dos terceras partes de la taza. Y el tercio restante es el espacio que es para compartir con ustedes. Ah. Y la segunda, el té en China se sorbe. No se sorbe por mala educación, sino se sorbe para oxidarlo en boca, para que los sabores abran y podamos tener una mejor cata. O sea, como el té. Exacto. Soy educada. Te viste muy sexy a ver el resorbo. Aquí, rapidísimo, otro té que vamos a hacer. Este es un té que se cose a mano con una flor. Este es una flor de lichi. Ah, y sí, sí, es muy espectacular. Este es un té que es sumamente atractivo para la vista. A ver qué tal. ¿Y en cuanto a sabor? En cuanto a sabor, es un té verde, son sabores sutiles. Sin embargo, tiene un sabor exquisito al lichi. Poco a poco, ese toma más tiempo porque tiene que abrir poco a poco y ir desplegando toda su belleza. Se ve muy bien. Ese lo vamos a dejar ahí y solito va a abrir hasta que tenga la flor de lichi presente. Ya se abraza. El lichi también, como sabrán, es de China. Entonces, es una de las flores nacionales. Fer, redes sociales, teléfonos que puedas compartir con el público para que se pongan en contacto contigo. ¿Vayan a disfrutar estos té? En Facebook somos diagonal Shakti-mx. En Instagram y en Twitter somos arroba Shakti-mx. Y para toda la banda de la diversidad sexual, ¿qué té les recomiendas? O sea, que lleguen a pedir ese. Yo digo que el té de jazmín es algo que los puede fascinar, les puede encantar. No importa la diversidad sexual, sí importa también, pero lo pueden ir a comprobar. Oye, ¿y en qué dirección estás? ¿Dónde estás ubicado? Estoy ubicado en la calle de Culiacán, esquina Contrascada, en la colonia Condesa. Muy bien, perfecto. Aquí nos dejas la florecita y prometo que se la doy a Victoria, porque ella también es una florecita. Exactamente. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias por la invitación y espero verlos todos en la tienda. Y claro que sí, ahí vamos a estar. Sí, gracias por agasajarnos con el té. Sí, lo tomé bien la taza.